¡Sostenlo! ¡Sostenlo! Este es el final más típico que he visto. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Parece que alguien tiene más entusiasmo. No. Creo que podemos hacerlo mejor. ¡Oh! ¡Ronda 2! ¡Luchad! ¡Auch! No, no. Vamos a probar otra vez. Espera. ¿Qué? Oye, esto no estaba en el guión. Venga, vamos a hacerlo bien. Espera un minuto. ¿Qué estás haciendo? ¡Policía! ¡Rápido! ¡Está justo aquí! ¡Oye, vuelve aquí! Érase una vez. Un legendario espadachín del sur. ¡No, no, no! ¡Estás cruzando los límites! Y tu estilo es... ¡Oh, no! Tengo un mal presentimiento. ¿No crees que esto es demasiado? ¡Para! Ah, intentemos darle un sentido a la historia. Pienso, luego existo. ¡Santa madre de...! ¿Qué? ¡No, no! ¡Para! Vale, ahora piensas demasiado a lo grande. ¿Necesitas...? De verdad que necesitas parar. ¡No puedo con este tío! ¡Para! ¡Para! ¿Dónde está el pause? ¡Por favor, un tiempo muerto! ¡Dios mío! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Basta! ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo con el primer final. Ese no estuvo tan mal. Así que así es como termina, ¿eh? Lo esperaba mejor. Oh, tío. Ahora tengo que sentarme aquí y tragarme todos los créditos. Música. Gracias en especial a... ¿El Internet? ¿Quieres decir que lo vas a subir a algún sitio? Espera, espera. ¿Dónde demonios está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? ¿Qué es esto? He tenido que esperar durante horas y horas y... Ese ni siquiera es mi nombre. ¡Dios! ¡Estoy furioso!